De los Andes Cooperativa aprobó un nuevo alivio financiero para los asociados que tienen créditos vigentes o vencidos en el área de crédito y cartera. El 28 de noviembre se firmó por parte del agente especial una política para excepción de cartera de créditos. Todos aquellos asociados que hagan pagos totales de las obligaciones o hagan el pago total de sus cuotas van a tener un alivio en los intereses, tanto si están con obligaciones vigentes como si tienen obligaciones vencidas. A los asociados que tengan créditos vencidos se les hará un descuento del 30% y no se les cobrará intereses moratorios. Asociados que tengan créditos vigentes y realicen el pago total de sus créditos o que tengan cuotas para pagar y las paguen de manera anticipada, van a tener un alivio en los intereses del 50%, es decir, se les va a descontar la mitad de los intereses que tengan pendientes a la fecha en que hagan el pago. La Coordinadora de Crédito y Cartera de De Los Andes Cooperativa extiende la invitación para que los asociados se pongan a paz y salvo con sus obligaciones, aprovechando este descuento que se les ofrece durante la cosecha cafetera. Pues es una oportunidad para que pongan el día sus obligaciones, aquellos asociados que tienen obligaciones vencidas, aprovechando que el café ha tenido un buen precio y se pondrían el día con la cooperativa, reactivando los beneficios que tienen por ser asociados, adicional a que estarían ya a paz y salvo con nosotros. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.